Continúan las acciones para apoyar a mujeres y sus bebés que realiza el Gobierno del Estado a través del programa Jalisco por la Lactancia Materna en sus dependencias. Esta vez tocó el turno a la Secretaría de Seguridad del Estado con la apertura de dos lactarios que darán servicio a mujeres e hijos del personal administrativo y operativo, sitios en los que podrán amamentar a sus bebés o bien realizar la extracción y almacenamiento de leche materna. Tras la puesta en marcha en el mes de enero del presente año del lactario de la Secretaría de Transporte de Jalisco, el nuevo lactario se inauguró en la Base 12 de la Corporación, ubicado en la calle Libertad 200, así como en las oficinas administrativas de la dependencia en Herrera y Cairo 34, en la colonia Villaseñor, en Guadalajara. La comisaria jefe de la Coordinación General de Planificación Operativa, Violeta Castillo, destacó. Esto ha sido un esfuerzo integral, ahora sí que desde las series administrativas operativas, con la voluntad y la indicación del secretario en dar cumplimiento a lo que hoy se reconoce como un derecho humano, no solamente de las mujeres, sino también de las infancias, donde se deben de crear espacios dignos, espacios seguros, espacios limpios. Los tres lactarios que ya operan por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado cuentan con un espacio privado, seguro, limpio y con ventilación, así como un refrigerador para el almacenamiento de la leche materna. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.